La actriz de San Antonio, Texas Será hasta el próximo 14 de diciembre cuando Daniela Castro se presente en el condado de Bexar para aclarar su situación legal. Según el reporte policial, los artículos que Daniela Castro presuntamente robó tienen un valor de entre 100 y 750 dólares. Pasaría 180 días en prisión en caso de que el juez la declare culpable, la mexicana permanecería en la cárcel por 180 días. Se le suspendería su visa de turista, no le permitirían de nuevo el paso al país, y podría pagar una multa de aproximadamente 2 mil dólares. Guión El Universal te puede interesar, filtran su puesto vídeo de Daniela Castro robando.